¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Mi nombre es Angie. Para las que no me conocen, bienvenidas otro día aquí al canal. En esta ocasión, vengo súper contenta porque les traigo unos outfits con pantalones de mezclilla ya que muchos de ustedes me han estado dejando comentarios por todos lados que cuándo íbamos a empezar con los outfits. Así es de que, bueno, principalmente les traigo con pantalones de mezclilla ya que me ordené unos pantalones, me ordené unos pantalones en la compañía de FactoryFashion.com por aquí les estaré dejando la página. Y bueno, dije, bueno, ya que recibí esos pantalones que me encantan, son unos de mis favoritos ya que son colombianos, levanta, pompi. Y bueno, muchachas, pues, la compañía tiene el mejor servicio al cliente. Aparte, es envío gratis después de $75 de la compra. Los precios, la mayoría de los pantalones cuestan menos de $30, que es una de las cosas que más me gustan porque ustedes saben que los colombianos son caritos. También para México, para el envío gratis a México, es después de la compra de $150. Tienen de todas las tallas hasta la talla 33. Ya se imaginarán que hay para todos colores y sabores y los estilos están preciosos. Y bueno, pues, antes de continuar con los outfits, quiero mostrarles los pantalones que estaré usando porque ya sé que me van a preguntar cuáles. Ya las conozco, siempre a veces digo, dije todo, dije todo, porque siempre los muchachos me están preguntando y a veces se me pasa una cosa y ya las dejo con la duda. A veces hasta en otro video les respondo. Pero bueno, quiero mostrarles estos que es el Sweet Look. Que estos son colombianos, que es de la Black Edition. Y estos son pantalones levanta, pumpy y son entubaditos, ya que es una de las cosas que me gustan porque como yo soy chaparrita, pues los pantalones acampanaditos se me arrastran y ya saben, hay que cortarlos y esta es una de las cosas que me gusta utilizar este tipo de pantalón. Estos pantalones son de buenísima calidad y son stretch, vean, son stretch, que es una de las cosas que me gustan porque ustedes saben que a veces hay unos pantalones que parecemos salchichas que a veces no nos podemos ni menear. Y eso que yo no estoy caderona ni piernudona, y aún así a veces me ha tocado poner unos pantalones que qué barbaridad, pero vean, estos estiran bastante. Me gustan muchísimo el material, esos son en size 5. También este otro estilo, que también es Sweet Look, y viene así. Este es un poquito más flojito de la parte de abajo, pero se me hace hermoso muchachas, muy bonito. Y vean, estiran, son bien stretch, lo que me encanta es la calidad, quiero que vean la calidad del pantalón. Bueno, este es otro de los pantalones que me encantaron, que este es de Mixi Michelle. Mixi Michelle. Y vean cómo viene, son levantapompi. Vean cómo viene de aquí, son stretch. Me encantan estos diseños que tienen esta parte de aquí. Está padrísimo, me gusta mucho también el detalle de los cierres. Este otro pantalón que es Mixi Michelle, que es un pantalón levantapompi colombiano. Me encantan los pantalones colombianos, ustedes no saben que a mí me encantan esos pantalones porque le dan a uno una ayudadita cuando lo necesita. También, esto quiere decir, muchachas, que si ustedes están bien pompudas y caderonas, esto les acomoda y les levanta para que se les vea bonito, delicado el glúteo. Y si, pues, están como yo así que no tienen nada, por lo menos nos dan una ayudadita. Pero para las chicas que tienen mucho glúteo se les ven preciosísimos, preciosos. También este otro porque no tenía un color así como que un oscurito. Me hacía falta un color así porque la verdad no tenía que así, tengo puros claritos. Así es de que dije, bueno, me voy a encargar uno así, un azul. Y vean, también es stretch y también es Mixi Michelle. Colombiano levanta pompi. Vean, me gustan estos detalles que tiene aquí en la parte de atrás. Y también es entubadito y el material está buenísimo, vean. Estoy tratando de que enfoque bien para que vean el material que es buenísimo. Y bueno, muchachas, yo les estaré dejando un cupón de descuento por aquí. También les estaré dejando los links para que vayan a echarse un vistazo a la tienda. Y vean todos los pantalones y todos los estilos de pantalones que hay para que vean qué hermosuras. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ver los outfits. Para este primer outfit estoy utilizando el pantalón de mezclilla que les mostré. Una chamarrita que ya tengo desde hace como unos cuatro años. Que es de la tienda de bebé. Cuando estaba abierta fue cuando la compré. Estoy utilizando esos botines abiertos de la marca de Shootoffle. Y una blusita casual de Forever 21. Para este segundo outfit estoy utilizando el pantalón de mezclilla. Que les mostré que tienen así como que las rayitas en las rodillas y los cierres en las bolsitas. Traigo esta blusa color Ginda de manga larga que es de la tienda de Bebé Store. Y también estas zapatillas que son de Amy Clubwear. Esa bufanda que es de Burberry. Pero yo la utilizo como tipo chalecito. Me gusta bastante porque tiene muchos colores. Y puedo utilizarla en varios outfits. No olviden que también les estaré dejando el cupón del 15% de descuento que es Angie. Por aquí se los voy a poner en la pantallita para que se ahorren un dinerito. Para este tercer outfit estoy utilizando este pantalón que me encantó. Se me hace súper cómodo ya que no me saca como que las lonjitas de al lado. Es muy muy cómodo y lo estoy utilizando con estas botas que tengo de ya bastante tiempo. Que es de la tienda de Bebé. Este cinto Gucci. La blusita casual que es de Forever 21. Y la chamarrita que es de Fashion Nova. Ya se las había mostrado en un haul. Y bueno pues esta idea me encanta porque es muy muy cómoda y se me hace muy fashion. Para este cuarto outfit como verán traigo lo mismo. Lo único que cambié fue la pieza de arriba que es este cardigan. Que es un cardigan muy calientito. Súper cómodo que compré en la tienda de TJ Maxx. Y como verán le da un toque muy diferente. Muy cómodo. Y así nos sentimos súper a gusto y cómodas. Me encantan los cardigan. La verdad que les recomiendo ir a TJ Maxx. Hay muchos muy 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 bonitos. Y a muy buen precio. Y de buenísima calidad. Para este quinto outfit estoy utilizando estos pantalones que les acabo de mostrar. Súper cómodos. Estos botines que son de Shurroso. Son de Gamusa. Este chalequito que es súper cómodo. Me encantan. Los colores es Oversight. Aparte pues sí es un poco flojo. Pero está súper calientito. Me encanta. Yo lo compré en una tienda local. La blusa es de Fashion Nova. Me encanta la combinación. Para el outfit número 6 removí el chalequito. Y agregué este cinto que es de Elway Boton. Me encanta porque es de doble vista. Es rosita y es café a la misma vez. Lo estoy utilizando con los mismos botines. Estos botines me encantan. Son súper cómodos. Así podría caminar por muchísimo tiempo y no me cansaría. Para este otro outfit estoy utilizando el pantalón de Miss Clia. El último que les mostré. Con las mismas botas largas. El cinto. Pero lo que cambié fue la blusa. Así no pareciera que traemos el mismo o la misma ropa. También puedes agregarle un cardigan, una chamarrita o un abrigo. Y bueno muchachas pues espero que les hayan gustado estas ideas. No olviden dejarme un sublike. Ahí estaba platicando con José. Por eso me miran muy acá entretenida. Y bueno muchachas pues espero que les hayan gustado estas ideas. Estos outfits con pantalón. Que hayan agarrado alguna ideita por ahí para saber cómo combinarlos. Este yo sé que no soy perfecta. Ni tengo el cuerpazo del mundo. Pero yo les comparto esto con muchísimo amor y cariño. Uy. ¿Se oyen los ronquidos? Es Rocky. Es Rocky. Y bueno muchachas no olviden suscribirse en mi canal de vlogs. Suscríbanse que ya les subo videos todos los días. Y bueno pues las veo en el siguiente video. Les mando besos, abrazos. No olviden regalarme su like. Dejar abajito su comentario. Y las veo en el siguiente video. Bye. Chau.